Imagínate que tu novia se pasa todo el día en la peluquería. Obviamente la dejaron espectacular, pero tú la ves así, ¿qué más? ¡Cuidado! Eso mismo pasa con Bogotá. La hemos puesto bella, la hemos iluminado, la hemos limpiado. Y tú, así, chévere. Y sé que nos pasa a todos, pero desde hoy todos vamos a sumarnos. Vamos a ayudar a reciclar y a mantener la bella. Y la próxima vez que la veamos, vamos a notar que algo está pasando. Todos podemos hacer la diferencia. ¡Súmate! Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá.